El jazz, momento de escuchar la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo. Hoy no quiso venir al estudio, dijo no, salgo desde casa, quiero parecerme a Horacio. ¿Cómo andás Andresito? Todo bien Carlos, todo bien. Estás ahí también con la copa de vino y el cigarrillo como Horacio y el habano. No, 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 con un humilde mate. ¿Un mate? Sí, sí, mate. Bueno. Tanto, viste, algún matecito no viene mal. Bueno, jaque mate a Jean Jacques Rousseau. Así es, de cuyo muerte hoy se cumplen 243 años. Sí. Hoy, uno de los pensadores más importantes de Occidente. Aquí lo castellanizamos muchas veces, como Juan Jacobo. Claro. Jean Jacques, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo menciona así. Había nacido en Ginebra el 28 de junio de 1712, por lo cual era suizo, en realidad, suizo francófono. Claro. Y fue lo que se conoce como un polímata. Polímata se le dice a las personas que poseen conocimientos de disciplinas diversas. En el caso de Rousseau fue escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico, en fin. Sus conocimientos abarcaban muchos, muchos rubros diferentes. Y se lo ubica entre los grandes pensadores de la ilustración, esa época tan luminosa de Francia. Pero aunque con los ilustrados, propiamente dicho, compartió la idea de superar el oscurantismo de los siglos anteriores, la obra de Rousseau tiene algunos puntos divergentes respecto de ellos, como por ejemplo el concepto del progreso y en general más avanzados. Y sus ideas políticas y sociales fueron el preludio de la Revolución Francesa. Bueno, él quedó huérfano de madre desde muy chico, lo crió una tía materna, y el padre, que era un relojero modesto, ¿no? Y con una educación escasa, trabajó como aprendiz de escribano y con un grabador que lo trató de una manera tan ruda, tan brutal, que se fue, se tuvo que ir de Ginebra. Esto fue para 1728. Ya en París, a mediados del siglo, del siglo XVIII, trabó amistad con algunos de los ilustrados que mencionábamos. Uno de ellos, Denis Diderot, que fue una figura decisiva en ese movimiento, es quien lo impulsa a presentarse en un concurso de la Academia de Dijon, que le otorga el primer premio a un discurso, llamado Discurso sobre las Ciencias y las Artes, que fue lo que le dio su primer destello de fama, ¿no? Bueno, 12 años después se publica su obra mayor, la más conocida, que es el Contrato Social. ¿Qué es el Contrato Social? Trata principalmente de la libertad, la igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social, justamente. Y fue, este libro, uno de los muchos incitadores de la revolución francesa, por sus ideas políticas. Bueno, la idea, como pensador radical y revolucionario de Rousseau, está, tal vez, más cabalmente expresada en dos de sus frases más célebres. Una, justamente, contenida en ese libro, en el Contrato Social, que dice que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Y la otra, en Emilio, o también conocido como de la educación, el hombre es bueno por naturaleza. Rousseau murió de un paro cardíaco el 2 de julio de 1778, cuando tenía 66 años, en un pequeño pueblito del norte de Francia, que se llama Hermenonville, que hoy tiene, hoy, ¿no?, en nuestro día, tiene apenas unos mil habitantes. Fíjate, qué chiquitito. Sí, sí. En un principio, los restos los depositaron en esa pequeña localidad, pero 16 años después, fueron llevados al Panteón de París, donde descansan hoy, a unos pocos metros de los de Voltaire, otro gran pensador, célebre pensador francés. Hay un busto ahí que marca el lugar donde están los restos. Entonces, bueno, la cuestión es que Rousseau fue un apasionado del ajedrez. Sí. Él aprendió a jugarlo a una edad bastante tardía, a pesar de que comentaba que lo hizo durante su juventud. Los datos que se conocen sugieren que lo aprendió aproximadamente a los 40 años. Sí. Y llegó a decirle alguna vez, el ajedrez en el que no se juega nada es el único juego que me entretiene. Y como bien dijiste vos al comienzo del programa, ha sido concurrente al mítico Café de la Regence, en París, donde se juntaba la élite ajedrezística de la época, ¿no? Y también pensadores como, bueno, hasta Diderot, a Voltaire, pero también Robespierre, Benjamin Franklin, incluso hasta Napoleón. Exactamente. Exactamente, que lo mencionamos también en algún otro programa, con algún otro efeméride. Exacto. Un lugar de, bueno, de ideas y de juegos, como el ajedrez. Sí. De Rousseau dicen que no llegó a destacarse demasiado en el juego, pero hacía esfuerzos tremendos para progresar. Sí. Que lo llevaron incluso, por ejemplo, a recluirse en su habitación con libros de la época. Sí. Uno, por ejemplo, de Joaquino Greco, para mejorar el juego, pero no lo lograba. O sea, no lograba progresar demasiado. Y esa frustración quedó grabada, escrita en un libro, en un párrafo de un libro que se llamaba Confesiones. Claro. Que es una autografía, en la que dice, Al cabo de dos o tres meses de excesivo trabajo y de esfuerzos inimaginables, voy al café, delgado, amarillo y casi atontado. Allí jugué con el señor Bagueré, que era su maestro. Claro, ¿no? Me ganó una, dos, veinte veces. Claro. Se habrían embrollado tantas combinaciones en mi mente y mi imaginación se había ofuscado de tal manera que no veía más que una nube delante de mí. Claro. Al que le ganaba casi siempre era justamente su amigo Diderot, que trataba de convencerlo para que no le diera ventaja. Sí. ¿No? Pero él siempre se negaba. Y después de que se lo pedía, Rousseau le preguntaba, ¿sufrís perdiendo? Diderot le decía, no, pero me defendería mejor y vos gozarías más. Claro. Y le decía, puede ser, pero dejemos las cosas como están. Sí. Bueno, era el lugar, el rival con el que un poco se desquitaba, ¿no? Sí. Y él creo que como consecuencia de escribir hoy una obra, creo que es Emilio, que es la que le trae las consecuencias que le provoca la expulsión de Francia. Él luego viaja hacia Inglaterra. Y allí creo que juega con Luis Francisco de Borbón, príncipe de Conti. Y de allí hay algunos registros de partida. Lo que ha demostrado es, como vos decís, no era un gran jugador, pero tenía conocimientos. Porque la forma que definió los juegos, las partidas, en caso de que sean reales, demostraba que tenía por lo menos algún conocimiento o manejaba los finales de las partidas. Exacto. Exacto. Conocimiento teórico tal vez no tenía tanta habilidad como para progresar, para mejorar, pero... Claro. Pero estudió mucho. Y bueno, eso porque da cuenta de lo que le gustaba el juego, no lo que le apasionaba el juego. Claro, claro. Me seleccioné algunas frases de Rousseau que me gustaron. A ver. Por ejemplo, una dice, hay un libro abierto siempre para todos los ojos, la naturaleza. Muy bien. Otra, las injurias son las razones de los que tienen culpa. Mirá. Y una más. A ver. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Es un hombre caracterizado por sus ideas políticas, pero también tenía una mirada de la vida muy particular. Claro. Y bueno. Bueno. Muy bueno, muy buena la búsqueda del personaje. Me parece que asociamos bien. Hoy realmente estaba muy vinculado con el juego de ajedrez. Así es, un ajedrecista. Además de todos sus otros tipos de conocimiento, como polímata que dijimos, pero también ajedrecista de mucho empeño. Lo vamos a empezar a presentar así, filósofo, escritor, político y además este ajedrecista. Así es. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ¿algo más quedó por contar? No, 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 no. Bueno. Hay mucho más para decir de él, por supuesto, estaríamos toda la noche, pero nos interesaba contar estos aspectos. Tenés que venir acá, pero vos te tomás feriados, cualquier cosa te viene bien para no venir a laburar. La cosa es loco. Hace un poquito de frío y no venís. Es increíble. La próxima llevo un par de mates. Bueno, cuando se pueda, ¿no? Tomamos el hábitat. Dos mates. Bueno, me parece muy bien. Andresito, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Buena semana. Muy, muy bien. Pasó Andrés Prestileo y Zefemeri de aquí por Frente al Tablero. El ajedrez te ayuda a pensar. Aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida. Frente al Tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Porteña 89.7. Que lección de aquí. Sí.